Más de 200 personas, entre efectivos de la Guardia Civil, Protección Civil, Policía Local y agentes forestales, así como vecinos, compañeros de trabajo, familiares y amigos de la profesora de Liesbacet Díaz de Nerva, Laura Luelmo, natural de Zamora, han iniciado esta mañana la búsqueda de la joven desaparecida el pasado miércoles 12 de diciembre en el Campillo, localidad de la Cuenca Minera de Retinto, donde residía desde el martes de la semana pasada. El coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Huelva, Ezequiel Romero, no descarta ninguna hipótesis. Y hoy vamos a distribuir toda la zona, lo que es los alrededores del Campillo, en seis sectores, para ir con la ayuda de los agentes forestales, de protección civil, de muchos ciudadanos, tanto de aquí de la zona como incluso de Zamora, que han venido. Y por supuesto, compañeros nuestros de la Guardia Civil, que todos coordinados por el capitán de la Guardia Civil de la zona, que conoce perfectamente, y que de tal manera que no supervisemos la misma zona varios, ni que quede ninguna zona sin mirar. Bueno, inicialmente ya han salido para ver estos seis tramos, y luego también en la parte norte del Campillo, que es el lugar donde el último repetidor de telefonía nos indica que estuvo allí. Y entonces vamos a mirar en la parte esa también, repito, a unos nueve kilómetros al norte del Campillo. Y se ha distribuido por todos esos sectores, y vamos a ver si tenemos la suerte de encontrarla. Lo que sabemos es que esta chica, por lo visto el miércoles salió a hacer deporte, ¿no? ¿Se sabe algo más? Esta chica, tenemos conocimiento de que a las cuatro de la tarde habló con su pareja por teléfono. Posteriormente ya no utilizó más el teléfono, y en la vivienda donde residía aquí en el Campillo, pues sí que se ha echado en falta ropa de deporte y las zapatillas. Lo típico que también solía utilizar de llevarse las llaves, el teléfono, y un monedero pequeño, que el parecer tenía también. ¿Llevaba poco tiempo aquí, desde el 4 de diciembre, no? Residiendo aquí en el Campillo, desde el 4 de diciembre. Es maestra, estaba haciendo una sustitución en Nerva, en un colegio de Nerva, y empezó a trabajar el martes de la semana anterior. ¿Hipótesis para ustedes? En estos casos nunca queremos descartar ninguna hipótesis. Entonces tenemos nuestras unidades de investigación, las más cualificadas, dedicadas también a este hecho desde el primer momento que tuvimos conocimiento. Entonces no barajamos o no descartamos nada. Todo es posible y hasta que no encontremos a Laura, pues no vamos a parar. En el pueblo se habla mucho de que hay sospechosos. ¿Usted puede confirmar algo de esto? Siempre los comentarios siempre existen y nosotros no podemos entrar en comentarios. Nuestro trabajo tiene que ser exhaustivo y muy centrado en las investigaciones, empatear absolutamente todos los tramos para que no quede ninguna zona sin mirar y que pueda estar allí. ¿Me puede confirmar, sí o no, si hay algún sospechoso? Si la Guardia Civil sospecha de alguien. No tenemos a nada en concreto ahora mismo. ¿Cuántas personas participan en la búsqueda? El dispositivo calculamos algo más de 200 personas ahora mismo. Están pateando lo que es el terreno. Y como he dicho anteriormente, tanto de Protección Civil, agentes forestales, ciudadanos tanto de toda esta comarca como de Zamora que han venido expresamente a colaborar, por supuesto familias también están de ellos y agentes de la Guardia Civil. Tanto el director del centro educativo donde trabaja la joven desaparecida, Isidoro Romero, como sus compañeros destacan el carácter agradable y afable del huelmo. Efectivamente, Hipólito. Llevamos de ayer y hoy dos días muy malos. El claustro cuando nos enteramos y notamos ausencia, pues ya empezamos quedando. Y ayer cuando nos enteramos que la cosa iba más grave, pues la verdad que el claustro estamos consternados. Estamos en la mitad llorando. Tendremos que solicitar ayuda de psicólogo seguramente para mañana. Ojalá no haga falta a ver cómo se da el día, pero la verdad que allí en el centro la cosa ha caído como una losa, lógicamente. Isidoro, ¿cómo es Laura? Porque me comentan sus compañeros que apenas lleva una semana en el IES. Efectivamente, si nos coge de sorpresa, porque la Guardia Civil nos pregunta y poco podemos decirle, porque yo la saludé el día de llegada, que fue a principio de mes, día 4, y después la he visto un par de veces por el centro, que está hablando con ella cosillas, pero después nada más. O sea, una chica que se ha integrado muy bien en el claustro. Yo la he visto tomando café con los compañeros, haciendo sus actividades, incluso una llamada que recibimos el grupo el miércoles por la tarde. Nos decía que estaba haciendo sus actividades para ahora, para el viernes. Dice, tenés una actividad que va a ser el viernes, las presento y la vemos un poco con los chiquillos para antes del trimestre. En fin, una chiquilla de Issalasera, muy contenta de haber solicitado y lo mirando a la plaza. Bueno, la plaza aquí, en la sustitución aquí, también de Zamora, no sé si lo sabréis. Y la chiquilla estaba muy contenta, la verdad que se veía contenta, alegre y muy bien. Muy joven, ¿no? Muy joven, yo creo que tiene 26, 28, 26, 28, no sé a la misma edad. ¿Ya venía con experiencia? ¿De otro centro? Pues no, y también... ¿Cómo llega el nervio? ¿Alguna baja para cubrir alguna baja? Sí, ya es una baja del departamento de dibujo, de plástica. Una chica que se ha intervenido, se ha operado de la rodilla y una baja que solicitamos y enseguida se nos atendió. Y le pregunté eso, ¿y cómo estás tú aquí de Zamora? A mí me gusta mucho Andalucía y me presenté para la oposición en Andalucía. Así que venía en una sustitución. No sabemos si iba a ser un mes o dos meses, pero ella venía muy contenta y muy alegre. Y los padres, igual, los padres los tuve yo saludando a Jay, los padres, los pobres, decían ellos con lo contenta que estaba y con lo alegre que había venido para acá y que haya ocurrido lo que no queremos. Isidoro, los chavales, sus compañeros, los alumnos, ¿habéis hablado con ellos cómo se van a tratar estos chavales? Porque me imagino que la angustia que tienen que estar pasando sus alumnos tiene que ser tremenda también. Sí, hombre, los alumnos, la verdad que ayer no quisimos levantar mucho la bola. Entre ellos se enteraron rápidamente porque se suelen enterar y los alumnos entran en el mismo bloque, este decimos, de ignorancia que tenemos todos porque como está nueva, los alumnos de ella saben quién son. Otros alumnos casi ni se han percatado de que está ella allí como nueva. Los alumnos de ella la conocen y son poquitos alumnos porque son de la rama, digamos, del bachillerato de arte y son poquitos, pero ellos estaban también consternados y querían incluso venir hoy a ayudar a la batida y no los he visto todavía, habían quedado a las nueve y no los veo. Veo a muchos profesores del claustro, casi el claustro al completo, pero los chavales no veo todavía. Me imagino que vendrán ahora a más. Isidoro, ¿y como vecino? Como vecino a mí me da mucha pena de que en un pueblo tan chico como nuestro ocurran hechos de este tipo y salgamos en el Canal Sur siempre señalados por noticias tan graves como esta y todos pensando en lo mismo que hace unos años ocurrió con un posible sospechoso, que aquí no vamos a hablar, pero todo el mundo habla de que conocemos como vecino, que aquí anda con chavales, que también hubo otro intento de agresión a una chica que conocemos y claro, como vecino estamos todos con las orejas de punta y poniendo el foco en esa persona. No sabemos si será esa persona, nosotros sabremos lo que habrá ocurrido, la policía sabrá lo que va a hacer, pero como vecino me da mucha pena, me da mucha pena que en nuestro pequeño pueblo ocurran desgracias de este tipo. Vamos a encontrarle, seguro. Eso espero, muchas gracias. Bueno, Jonpar también lo conocen, del IES Vázquez de Cienerva, compañero de Laura. Jonpar, cuéntame, ¿qué es lo que vais a hacer? A ver, ayer cuando detectamos su falta, porque ya faltó el jueves, pero pensábamos que estaba enferma o tal, entonces todo trasciende ayer viernes, ya en el instituto ya hubo un sentimiento de todos, una emoción compartida, que queríamos hacer algo, pero ayer no nos dejaban, no es que no nos dejaran, lógicamente porque si tú sales a lo loco puede destrozar pistas, puede haber problemas, puede volver un lesionado, entonces nos dijeron que esperáramos. Entonces estuvimos en contacto con la Guardia Civil en todo momento y nos dijeron que ya nos avisarían. Por la tarde no me avisan, porque fui yo que llamé en un principio, me avisan de que sí que estará bien hoy una reunión a las nueve, que venga cuanta más gente mejor fue lo en el principio. Se abrió un grupo, se empezó a invitar a gente, pero, y eso es lo bonito, no lo bonito, porque en estos casos no, pero la cantidad de solidaridad de la gente que quiso venir hoy, que luego hubo que dar una contraorden de que solo viene gente del pueblo, protección civil y el claustro. Estamos aquí esperando que nos llamen para una reunión y nos van a decir qué es lo que podemos hacer. Porque la gente que la conocimos, es verdad que hacía poco que estaba, pero no es una compañera, es una persona y te llega adentro. Entonces te quedas, ayer estuvimos en el instituto dando las clases, pero que no podías centrarte en las clases. Y pensábamos que hoy estar en casa pensando a ver qué pasa, si aparece o no aparece, que ahora lo estamos hablando, que queríamos hacer algo. ¿Qué era lo único que podíamos hacer? Venir aquí, ¿no? Venir aquí y hacer lo que nos digan y compartir la foto como es compartido. ¿Os ha comentado ya algo la Guardia de CD, John Park? No, entonces no se sabe todavía si vais a salir. Nos han dicho que esperemos aquí abajo y que ahora nos subieran arriba y nos comentarán. ¿Cómo es Laura? Porque me ha comentado Pepe que hacía prácticamente una semana que estaba con vosotros. Yo además, curiosamente, llegó el martes de elecciones sindicales, yo estoy en un sindicato, entonces no la conocí cuando llegó, luego vino el puente, yo la conocí el lunes, pero claro, me la encontré y ya me comentó algo que a mí me llegó, ¿no? Yo soy Zamora, nunca he estado en Andalucía, y entonces ya le dije, oye, pues yo llegué de Mallorca hace 20 años y estoy aquí. Y ya con eso empaticé un poco con ella, entonces ya le dije, oye, para cualquier cosa cuenta conmigo, tal. El martes estuve tomando un café con ella y me estuvo hablando, oye, pues no he encontrado piso en Nerva, me he ido a Campillo, hay que ver, yo no conocí Andalucía, tal. Entonces yo me sentí muy empático en el sentido de que me recordó a mí hace 20 años cuando llegué, ahora ya estoy integrado aquí, ¿no? Pero entonces yo me ofrecí en todo y tal. Y una persona que se ofreció para el mercadillo Navidad que íbamos a hacer la semana que viene, de las primeras que se apuntó cuando pusimos el grupo de la comida, o sea, que parecía una persona abierta, simpática, alegre, y bueno, y no se te va la imagen de ella de la cabeza. Es verdad que la conocíamos de poco, pero claro, estas cosas ya te afectan cuando no conocen a la persona, cuando oyes, ha desaparecido no sé quién, no sé dónde, ya te afectan cuando es alguien que has conocido, que es tu compañera, o sea, que las... no sé cómo contar. Vamos a ver qué podemos hacer. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, volvamos con Pepe Santana, muy conocido aquí en la comarca, vecino de Campillo y profesor, como saben, del IES Vázquez Díaz de Nerva. Pepe, coméntanos cómo estáis viviendo estas horas, esta situación. Bueno, la verdad que la angustia entre nosotros, entre los compañeros, somos un claustro muy unido y la angustia es permanente. La noticia desde el miércoles por la noche empezó a propagarse, digamos, ligero, porque la compañera vivía aquí en el Campillo, en una casa alquilada por otra compañera, que la compró aquí, y nada, ya te digo, se propagó rápidamente la noticia y vivimos de manera angustiosa, ¿no?, para ver qué es lo que ocurre. Las pesquisas o lo que sea tampoco van en un buen camino, se apunta a todo que no va a ocurrir nada bueno, entonces todavía nos alarmamos más, ¿vale? Esta compañera vino hace una semana, de Zamora. Hace una semana, está en poquito de tiempo, ya. Sí, sí, hace una semana, diez días, como mucho, a sustituir a otra compañera de dibujo, que está de baja. Una semana, precisamente yo la recibí en el centro, estaba yo como componente del equipo directivo, y nada, pues allí estuvimos comentando las posibilidades de quedarse en Nerva, de quedarse en otros pueblos de la zona, tan normal, ¿no?, se integró rápidamente en el claustro, y nada, es que somos un claustro muy unido en ese aspecto y la verdad que lo sentimos mucho, ¿no? ¿Y cómo es la hora? Yo, de lo poco que la conocí, porque estuve hablando esa mañana, y en algunos ratos entre pasillos y demás, una chavalada estupenda, simpática, con un acento de Zamora, imagínate, entonces también le chocó el acento nuestro, que es así, diferente, y hablando de cosas normales, de qué se iba a encontrar en el centro, de qué grupo, y la verdad que era muy simpática, bueno, es muy simpática, vamos a pensar en positivo, y nada, no tengo más que decir cosas buenas de ella. ¿Y aquí en el pueblo, tú que eres vecino del Campillo, cómo se está viviendo la situación? Pues con mucha incertidumbre, por un lado, por encontrar a Laura, y por otra parte, por certidumbre, digamos, negativa, ¿no?, pesimista, por antecedentes de, creo, de personas que vivían cerca de ella, en cuanto a que tenían antecedentes de, o sea, de estos de abusos sexuales y demás, y la verdad que es que para el pueblo, digamos, no es una deshonra, porque todavía no sabemos qué es lo que ha ocurrido, ¿no?, pero que deja un sabor de boca malísimo, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, y sobre todo por ella, ¿no?, por la compañera, ¿no?, a ver qué es lo que ocurre. Venir de Zamora aquí para que le ocurra esto, eso no se le lo desea a nadie, ¿no? ¿Está la familia aquí? Sí, no, no hemos hablado. Yo ayer estuve aquí en la puerta, pero no pude contactar, porque estaba, el padre por lo visto estaba destrozado, le estaban dando medicación y demás, y no me dejaron entrar. Yo lo iba a saludar y eso, como acto de buena fe, o para lo que le hiciera falta, para ir a mi casa o lo que sea, pero no me dejaron entrar porque estaba muy afectado el hombre. Bueno, que la encontré. Ojalá. Por su parte, la alcaldesa del Campillo, Susana Rivas, destaca la colaboración que han mostrado los vecinos desde el primer día y el apoyo a los familiares desplazados desde Zamora. Pues sí, el pueblo bastante conmocionado, porque, bueno, ya sabemos, no es un pueblo pequeño, tranquilo, que no pasan demasiadas cosas, aunque últimamente está claro que no tenemos mucha suerte, y bueno, y la gente pues quiere colaborar, está viendo el sufrimiento de la familia durante todo el día de ayer y te crea impotencia porque no puedes hacer nada para ayudarlos, o al menos para mitigar ese sufrimiento. Entonces el pueblo se ha volcado, como siempre, el Campillo es un pueblo muy solidario, como todos los municipios de la comarca, y claro, ellos quieren ayudar, lo que pasa es que los cuerpos de seguridad tienen establecido sus protocolos. Hay seis destacamentos de la Guardia Civil, más protección civil, que son los que están buscando por el monte, por el pueblo y demás, y aparte también está la científica haciendo sus labores, ¿no?, y lo que no quieren es que entorpezca las líneas de investigación. A veces queremos ayudar, pero se vuelve efecto rebote, ¿no?, no es así y al final acabamos entorpeciendo las labores. Entonces aprovecho la oportunidad que me dais, como siempre, sobre todo para decirle a la población del Campillo que mucha calma y que le dejemos a los cuerpos de seguridad hacer su trabajo porque desde allí estamos con ellos y sabemos que lo están haciendo bien. A ver, alcaldesa, porque se está rumoreando ya de todo, sabe usted, ¿no?, de un vecino, de algún sospechoso, ¿usted qué nos puede contar de forma oficial para tranquilizar un poco a los vecinos de cómo está la situación realmente? Hombre, en principio es lógico, ¿no?, que la gente frente a la incertidumbre pues haga sus especulaciones. Obviamente, como decía, eso a la familia pues no le ayuda en absoluto. Entonces, por eso siempre desde el minuto uno hemos llamado a la población a la calma para que no se hagan conjeturas que de alguna manera puedan afectar también a la situación que están viviendo ahora estas personas. Yo confío, no tenemos mucha información porque, bueno, la Guardia Civil nos va contando lo que se puede en función a las líneas de investigación que están abiertas. Hay varias líneas abiertas y yo, como siempre, cada vez que hemos tenido un problema aquí en el pueblo, ellos siempre lo han resuelto satisfactoriamente. Esperemos que esto también sea así, nosotros confiamos en ellos y obviamente estamos bajo las directrices de lo que ellos nos digan. En cuanto a sospechosos y demás, pues de momento ya os digo, lo que me cuentan ellos es que hay varias líneas de investigación abiertas y que de momento no nos pueden dar más información. A ver, ¿cómo se desarrolla el día de hoy? Hombre, la esperanza nunca se pierde, ¿no? Y nosotros, yo qué sé, sabéis que esta zona es muy, orogénicamente, es muy complicada y esta chica no conocía bien el terreno y puede que a lo mejor paseando o haciendo footing o algo se haya perdido y ojalá esa sea la cuestión y la podamos encontrar por el bien de todos y sobre todo de su familia. Ha tenido oportunidad, imagino, de hablar con su familia, ¿no? ¿Quiénes están aquí? ¿El padre? Está su padre, su novio, su madre y un tío y creo que, no sé si es su tía o su hermana. Estuvimos ayer toda la tarde con ellos y, bueno, estamos a la espera del día de hoy a ver cómo va reaccionando por si es preciso también llamar a ayuda psicológica y demás. La conmoción entre los vecinos del pequeño municipio de la Cuenca Minera es total y las muestras de colaboración amplias. Bueno, pues, tres chicos, vecinos del Campillo, ¿sois todos, no? Sí, a la mía. ¿Cómo estáis viviendo estos momentos de esta vecina que lleva prácticamente una semana aquí en vuestro municipio y que ha desaparecido? ¿Cómo lleváis esto? Pues yo es que la verdad es que esto no me lo esperaba. La verdad es que esto es lo que menos me esperaba mi pueblo. No, es que todavía ni me lo creo. Es que lleva una semanita. Es que estoy cagadita de miedo. Es que he salido y tú no sabes en verdad lo que te puedes encontrar. Es que esto es muy raro. ¿Y cómo lo estás aquí? Yo, muy fuerte. Es que me parece, vamos, mortal. Yo la vi hace una semana, me saludó y cuando me enteraba ahora, yo no esperaba que esto pasara al Campillo. Encima que viene la chiquilla a rehacer su vida, le pasa esto aquí. No sé. ¿La conocías y tú sí me has dicho que…? ¿De vista? Mi madre la vio, le pregunto que dónde estaba el llano de los chinos, pero mi madre, como no la había visto nunca, pues le dije dónde estaba y ya está. Pero es que yo que llevo bajando de ahí todos los días y es que yo no la he visto. No la he visto ningún día. Bueno, os habéis reunido hoy aquí, imagino que para echar una mano, para colaborar en la búsqueda, ¿no? Sí, claro. ¿Por dónde se puede buscar en el Campillo? Una chica que haga deporte, ¿por dónde se suele ir a correr? Es que más o menos… El llano de los chinos, otra de la sierra o poderosa también. Quiero que le pregunte a mi madre que dónde estaba el llano de los chinos. Mi madre le explicó dónde estaba, pero mi madre no ha visto nunca en la vida. Solamente sabe. Ya está. El llano de los chinos está para estar en la sierra. Sí. ¿Y es una zona habitual para correr? No, no va nadie. No, no va nadie. ¿Por dónde suele ir la gente que acuerda? ¿Por la vía de Río Tinto? Ahí está o por la de Salamea. La de Salamea. ¿Y la de Zarrocarría? La de Salamea o la carretera de Tras la Sierra. ¿Conocéis el sitio donde vivía, el barrio donde vivía? Sí, la barra mía. ¿Y qué tal? ¿Cómo son? La verdad es que ahí no me equiven personas mayores. Y ese hombre, yo sabía que estaba en la cárcel, pero si llevo aquí tres meses tampoco lo he visto. ¿Pero qué hombre? Supuestamente uno ha sido un gitano que se dice que ha sido un gitano que estaba viviendo en frente de ella. Bueno, pero esos son rumores, ¿no? A ver qué dicen las fuerzas de seguridad. Sí, ahora eso es un bulo. Ahora tú dices una cosa, la gente dice otra y así. Pero realmente no se sabe en verdad lo que ha pasado. Claro. Venga, muchas gracias. De nada. Vecinos del Campillo, todos, ¿no? Bueno, Juan, ¿cómo estáis viviendo esto? Pues aquí muy malamente todo el mundo. ¿Cuándo os dais cuenta de que Laura falta de su casa? Ayer por la mañana. ¿Y qué se comenta en el pueblo, cómo se está viviendo? Aquí los comentarios son de todo, de todas clases. Ahora estáis dispuestos a participar, imagínate. ¿Qué nos comenta usted? ¿Cómo se llama? José. Yo digo exactamente lo que el compañero me enteré ayer y nada, pues vamos a hacer lo posible por encontrarla y a ver qué es lo que sucede. Pero más no podemos decir ni saber hasta que nos digan algo. Nosotros realmente no tenemos ni idea de qué ha podido suceder. Así que poco podemos decir. Comentan que estaba viviendo en la calle Córdoba, ¿puede ser? Puede, puede ser. ¿Cómo es el barrio? Pues es el barrio viejo de aquí de Campillo. Yo vivo unas cuantas casas más abajo, pero yo ya digo no me enteré nada más que... O sea, ayer y esta mañana ahora mismo estoy entrando de alguna cosa más, pero nada en concreto. ¿Había salido a correr por donde suele hacer deporte? Se habla de si ha salido a correr o a andar o tal, pero que vamos, lo único que es lo que he leído por las redes sociales. No sabemos a ver qué sucede. Venga, gracias. Yo me llamo Danis y nada, yo puedo decir lo mismo que José, que yo me enteré de tener trabajo y demás, vivimos el helicóptero y todo eso y la sabiduría de la gente, tampoco se llama más nada. A ver ahora qué nos dicen esta gente y si podemos colaborar, pues colaboraremos. Hoy dispuesto a echar una mano y salir y a andar para hacer una batida. Claro, claro. A ver qué nos dicen. A ver si pueden seguir ganando. Vamos a ver, claro. Claro está. Lo menos lo antes posible, a ver si se dan un poquito de prisa y ya pues... salimos al campo, donde sea. ¿Por dónde se podría empezar a buscar? Por aquí hay cualquier lado. Aquí hay campo por todos lados, yo qué sé, dirección a la Sierra, la Fruit, Salamea, en fin. Cualquier sitio bueno, sabrá día lo que ha pasado. No sabemos dónde está todavía. Venga, muchas gracias. Vale, gracias. Bueno, hablamos con Claudio Perea, me comenta que es un grupo de ciclistas que viene de Salamea, ¿verdad? Sí. Claudio, imagino que ha echado una mano, ¿no? Sí, por supuesto. Venimos a ayudar lo que podamos en la medida que nos soliciten las autoridades para poder colaborar en la búsqueda de esta muchacha. ¿Cuántos sois? Pues hemos venido a un grupo de seis, pero vienen aproximadamente cuatro o cinco más todavía. Vienen un poco más rezagados. Sobre diez, quince venimos. ¿Cómo os enteráis vosotros de esto? Pues nos enteramos porque a través de los grupos de guasa de la zona, pues nos dicen que ha desaparecido esta muchacha y nos preocupa igual que a todo el mundo de aquí de la zona y nos ponemos a servicio de lo que podamos ayudarle. ¿Por dónde se puede buscar a una persona que suele hacer deporte por esta zona? Pues pensamos que por senderos habituales de lo que es de la gente que corre, por aquí por la vía o por los carriles aledaños del campillo por la parte trasera. Por esa zona, en principio, creo yo que debería de estar, si ha desaparecido en esa actitud, corriendo, vamos. Habrá que esperar a la coordinación de las fuerzas. Esperamos, esperamos. Sí, esperamos que tengamos suerte. Gracias a ti. José, ¿qué nos puedes contar de esto? Pues de aquí, la muchacha, todas las tardes la veía yo sobre las cuatro, cuatro y media. Aparcaba el coche ahí arriba, venía, me daba buenas tardes, se metía aquí. Yo ya no sé si salía otra vez o no salía, lo que hacía no lo sé. Pues yo me metía con mi madre, que vivo con ella sola. Yo me iba a mi trabajo, al fútbol y eso, y no sé más nada. Hasta el miércoles que desapareció, ya está. ¿Dónde trabajas? Yo trabajo en la construcción. Y pintura. ¿Y vives aquí? Aquí vive un vecino gitano, que hace ya dos días o tres que no ha venido por aquí. No sé el problema que tendrá. ¿Que lo echáis en falta de este hombre? Sí. ¿Desde el día de la desaparición de la chica? Exactamente. Él tiene padre y hermano y hermana en Cortegana, y en Barcelona y eso. No sé si ha ido a ver a sus padres, a su hermana, o a ver a su mujer, que tiene problemas también con su mujer, en Sevilla, en Huerva, me comentó algo de eso. ¿Era el vecino de toda la vida? No, el vecino era los padres, porque compró esa casa y ya está. Y esa la vendió y le dejó alio esa, para cuando venían algunos hijos, algunas sillas, para que se quedara aquí algo. Yo de momento, hasta hace dos días o tres días, que no apareció más. ¿Y de ella qué nos puede decir? ¿De la muchacha? ¿De la muchacha? No, ella no hacía con nadie. Ella llegaba, le daba buenas tardes, buenos días, se metía ahí, hasta el otro día que iba a dar sus cursos de, que era profesora, creo que era. En Nerva. En Nerva, exactamente. Yo ya no puedo comentarle más. Ella no era de hacerse con la gente. Yo le dije un día que, si hiciera falta cualquier ayuda, cualquier cosa, yo estaba aquí, con mi madre, que contara conmigo, porque es cosa que le hiciera falta. Que yo sepa. Desde aquel día ya no lo he visto más. A estas horas, mientras continúa la búsqueda por los alrededores del Campillo, la casa en la que vive de alquiler el Luelmo, sita en la calle Córdoba, en la zona vieja de la localidad minera, permanece precintada por la Guardia Civil bajo la vigilancia de dos efectivos de la Benemérita. ¡Gracias!